Hola gente, ¿qué pasa? Demetros de Oliveira para más un vídeo, ¿vale? Espero que vosotros hayan mirado el otro vídeo, ¿vale? Que hice un backtrack de metalcore, estaba con una guitarra de serie cuerdas, al final de un drop lap. Y nada, y hoy voy a seguir haciendo estos vídeos rollo backtrack, ¿vale? Invito a vosotros a suscribirse a mi canal, ¿vale? Y seguir ahí en las redes sociales, Instagram y tal, tengo Facebook también, ¿vale? Entonces, ¿vale? Espero que vosotros se inscriban al canal y en las otras redes sociales y que disfruten del backtrack. La finalidad aquí es tocar con mucha pegada, con muchas ganas y vosotros que son cantantes están directamente invitados a poner un pedazo de voz, ¿sabes? Haced un vídeo ahí, junto al mío, con voz y tal. Y vosotros que queréis solear, entrenar o simplemente, yo que sé, hacer rascadas y coger los riffs, ¿vale? Pues nada, sintase totalmente a gusto, ¿vale? Y bueno, podemos echar ganas. Vamos, sin más rodeos, vamos a la pedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!